del libro cuentos japoneses hoy les voy a leer hikoichi y el tanuki una vez en un pequeño pueblo vivía un hombre joven llamado hikoichi al que todos consideraban muy inteligente él y su madre salían todas las mañanas a trabajar a un pequeño campo que se encontraba en una colina que había detrás de su casa en la colina vivía un tanuki un ser mágico y revoltoso que habitualmente se mostraba en forma de tejón aunque podía adoptar la forma que quisiera y poseía poderes para hechizar a las personas este tanuki era especialmente travieso y le gustaba gastar bromas pesadas a los habitantes del pueblo y a los viajeros que pasaban por el camino se creía muy listo y sentía envidia de hikoichi porque todo el mundo escuchaba sus consejos y lo apreciaba mucho el mayor deseo del tanuki era ser capaz de burlarse de hikoichi algún día una noche el tanuki tomó la forma de un viajero muy cansado y llamó a la puerta de hikoichi y su madre cuando el joven abrió enseguida vio que era el tanuki de la colina pero disimuló y lo invitó a entrar le ofreció una taza de té mientras charlaban y de pronto el tanuki le preguntó si había algo que detestara más que nada en el mundo me da vergüenza contarlo afirmó hikoichi con toda la seriedad de que fue capaz no no a mí me puedes contar lo que quieras no se lo diré a nadie pues realmente hay una cosa que me produce náuseas puedo decírtelo por supuesto exclamó el falso viajero detesto las bolas de judías dulces las encuentro repugnantes dijo hikoichi en un susurro vamos hombre es imposible que las bolas de judías dulces no las menciones por favor solo con nombrar las teniendo angustia el tanuki se despidió satisfecho por conocer el secreto y pensando que podría gastarle una buena broma a hikoichi a la mañana siguiente la casa de hikoichi estaba repleta de bolas de judías dulces mamá llamó ven a comer bolas de judías son deliciosas y tenemos para varios días el tanuki espiaba por la ventana y se enfureció al comprobar que el engañado era él esto lo pagarás hikoichi murmuró entre dientes una semana más tarde el tanuki buscó una carretilla y se dedicó a recoger tantas piedras como pudo las transportó hasta el campo de hikoichi y las esparció por todo el terreno qué vamos a hacer ahora sollozó la madre de hikoichi a la mañana siguiente al llegar al campo a trabajar seguro de que el tanuki los estaba observando escondido en algún lugar de la colina hikoichi soltó una carcajada y dijo en voz alta vaya suerte la nuestra madre no sabías que las piedras evitan que crezcan las malas hierbas si en el lugar de piedras fueran excrementos de caballo entonces sí que tendríamos un problema el tanuki estaba furioso consigo mismo en lugar de gastar una broma pesada lo que hacía era ayudar a hikoichi aquella noche se la pasó limpiando el campo de piedras y después de recoger todos los excrementos de caballo que pudo encontrar en los establos del pueblo sepultó con ellos el campo de hikoichi pasó unos meses satisfecho con lo que creía una broma que fastidiaba al campesino ignorando que los excrementos de caballo eran un fertilizante magnífico cuando llegó el otoño hikoichi su madre tenían la mejor cosecha de maíz que habían visto jamás diantre exclamó el tanuki al ver el maíz en el campo de hikoichi me voy por vencido tanuki oyó una voz a sus espaldas quieres probar este maíz tostado al fin y al cabo gracias a ti tenemos una excelente cosecha el tanuki comió tantas mazorcas de maíz que apenas podía moverse y dicen que a partir de aquel día vivió satisfecho en la colina detrás de la casa de hikoichi sin molestar a y demás con sus bromas pesadas hikoichi y el tanuki de cuentos japoneses ah